La Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla recibió la certificación de operador económico autorizado de Guatemala y con esto se confirma a nivel nacional e internacional con estándares de seguridad en todo el proceso de logística de comercio. Con esto, Guatemala cuenta con 91 certificaciones, además, en Pornac se convirtió en el primer puerto del Atlántico que es certificado bajo ese entendimiento, que como tal incrementa la competitividad del país. Actualmente, según informaron autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria, 10 expedientes más están en proceso de certificación. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.